Música Hay cosas en la vida que uno tiene que buscar la explicación Y racionalmente uno no la encuentra A veces hay que buscar profesionales de la conducta Que ayuden a uno a entender lo que pasa Y mucha gente quizás se pregunta Por ejemplo, la pregunta que se hacía a Indira Vázquez Ahora desde San Francisco de Macorís ¿Cómo es que este joven luce tan desconectado de la realidad? Ibai dice una cosa con tanta sencillez De que esa joven murió en una pastilla Se acostó y murió Pero las evidencias todas apuntan a que fue de un modo diferente Y lo dice como sin sentir absolutamente ninguna empatía ¿De qué personalidades estamos hablando? Le he pedido a la doctora Mirce Pacheco Que nos acompaña cada 15 días aquí Que en virtud de que este es un caso, doctora Que está llegando al final Hablemos precisamente de él Y vamos a comenzar por Marlon Que es un joven que está Y estamos viendo sus imágenes Y parece como si él estuviese en el aire O sea, apreciándolo desde lejos Este tipo de gente que puede incurrir en crímenes de esta naturaleza ¿Cómo lo pone la psiquiatría? ¿Cómo se acomoda eso? Sí, buenos días Edith Buenos días a todas las personas de la casa como es Quiero decir ante todo que mi opinión es Mi opinión profesional personal Claro Que no estoy involucrada directamente Pero no lo estudiaba el caso Ni lo voy a estar Pero en la psiquiatría siempre se estudia los antecedentes de una persona Para tú llegar a ver el momento en el que esa persona está Obviamente que ellos están recibiendo algún tipo de asesoría en cuanto a imagen Porque si te pones a ver la ropa como están vestidas Y la actitud que mantienen estas personas acusadas Es como una ropa neutral Más bien casi como si fuera de medio luto Y la actitud es completamente de callado Cuidado con lo que dices Como si fuera hasta de sumisión Pero lo que tratan es de que no se vea Que no trascienda O que no dejen escapar Cosas que sean inapropiadas e inadecuadas Tenemos un caso de una joven adolescente En nuestro país El embarazo en adolescentes Sabemos que es muy alto Y este fue un caso más de un embarazo en adolescente Una muchacha enamorada Su novio de un tiempo Pero cuando surge el embarazo Entonces ahí salen las situaciones previas Que traen la personalidad de estas personas Ellos obviamente no se permitían El nacimiento de este bebé Que si hubiera nacido Si hubiera continuado el embarazo Pues todos darían Contextos normales Exactamente Y si él tenía una carrera La mamá quería que fuera presidente Pues no habría tenido ningún problema En cuanto a eso Pero se decidieron por el crimen Y un crimen que atroz Y que tal como lo describe Y como lo describe la periodista Y la periodista actuante en el caso Pues no fue cualquier crimen Fue un crimen con Se pudiera decir hasta con odio Hasta con saña Con alevosía Doctora Este joven Según lo que se ha dicho hasta ahora Y parece ser el sustento Del ministerio público En la parte que presenta es Que se trate de una persona Que no tomaba decisiones Como por sí mismo Que sabía lo que hacía Pero que tenía una gran influencia De la madre Que la madre le dice Tú tienes que resolver eso Y estamos hablando De un joven mayor de edad ¿Hasta qué punto La influencia de una persona Como la madre Puede ser perniciosa Y conducirle Digamos que ella quizás Si esperaba que fuera De este modo La solución que le diera Pero ese nivel De dependencia En sus actuaciones Se han descrito En la literatura psiquiátrica Casos como este Donde hay una pareja Ya sea de esposos Ya sea madre e hijo En donde hay una de las personas Que influencian el otro De forma tal Que el otro Cumple A cabalidad Lo que esa persona Le está pidiendo Eso se da Muchas veces se conoce Como folia du ¿Cómo se llama? Folia du ¿Eso es? Locura compartida Entre dos ¿Locura compartida? Sí, pero no podemos Llevarlo a ese término Porque pudieran Alegar tal cosa Y este no es el caso Es un crimen compartido Más bien Un crimen compartido La persona La falta de empatía La falta como de arrepentimiento El no pedir perdón Exactamente Una anestesia ¿Cómo se puede entender eso? Eso te describe Una persona Con rasgos psicopáticos En donde no es empático Y no siente Ningún tipo De remordimiento Ni de arrepentimiento Por los hechos cometidos Por más atroces Que estos sean Recordamos El triste Video Donde ellos salieron Pidiéndole a la propia Emily Que apareciera Cuando ya ellos Le habían dado Esta muerte Y siguieron manipulando Para que el cuerpo No apareciera nunca Sí O sea Cuando la madre Se sienta Y él se sienta Encubriendo Aunque la imagen De él Lo desmentía Porque él No miraba la cámara Se mostraba muy agobiado Mordía con los labios O sea Él se notó En ese lenguaje verbal Claro En el lenguaje No verbal Sí En donde Se traducía Que algo estaba Callando Que algo estaba Ocultando Doctora Esto origina Una tensión social Las muchachas Adolescentes Que fueron amigas De Emily Las compañeras De escuela La gente más joven De esa comunidad Van a tener Pesadillas Es bueno Tomar en cuenta La salud mental De la familia Directa de Emily Y de la comunidad Y de los compañeros Escolares Pienso que aquí Debe hacerse Una intervención Sistémica En donde se les Permita a ellos Trabajar el duelo Canalizar su dolor Canalizar Este duelo Por la muerte De esta muchacha Que ha sido Una víctima Inocente Y ella Y su bebé Porque también Hay que ver Lo que son Los derechos Del no nato Si lo están juzgando Por el crimen Procesos de violación Los procesos de muerte Los procesos penales Implica que las víctimas Los parientes De las víctimas Les recrean Una y otra vez Lo que ha ocurrido Ella Esa mamá Sobre todo Necesitan asistencia La gente suele En las familias Nuestras Lo que suelen Ir a la farmacia Y comprar una pastilla Y dársela Para que duerma Pero yo le pregunto A usted Como profesional Que es lo que se supone Deberían hacer Este tipo de duelos Suele irse Puede irse A convertirse En un duelo patológico Un duelo Que no encuentre La salida En algún momento Pero no La idea No es Permanecer Con esta señora Sedada todo el tiempo Hay que permitirle Que ella Canalice su dolor Y su duelo De una forma más Sana Obviamente Que este tipo De muerte Es muy difícil De superar Ella va a recordar A su Emily Para toda la vida Como toda la sociedad La va a recordar Pero específicamente Los padres La familia Los hermanos Que nos hemos olvidado Un poco de ellos También van a estar Recordando a su Emily Para siempre Entonces ahí lo que hay Es que trabajar Ese duelo Acompañando a esa familia Y entender que siempre Ellos van a estar Pero no necesariamente Tienen que centrar Todo el resto de su vida En Emily Porque ellos siguen Con su vida Hacia adelante Doctora El tema De los medios De comunicación Por dos días Se lo pregunto Primero Por el rol De los medios En la difusión De los detalles Y cómo usted Lo ha visto Y segundo También por el personal Periodístico Que se ve expuesto Y que muchas veces No se ven No se ven como personas Que al final del día También tienen tensiones Tengo muchas amigas Que han trabajado En estos temas Ya sea en fiscalía O en medios de comunicación Y eso afecta Afecta estar tan involucrado En esto Porque esto lacera El tejido social Y afecta Entonces a veces Las personas De los medios de comunicación También tienen que trabajar Esos aspectos En sí mismos Qué lado Les toca Pero aquí La función De los medios de comunicación Ha sido primordial Ha sido esencial Mantener a la población Informada Paso a paso De estos acontecimientos Y eso ha ayudado A que este proceso Realmente tome el curso Que tiene que tomar Porque sabrá Dios Cuántas otras situaciones Así Que no cuentan Con esta atención Pues se escapan Simplemente De la justicia Pueden poner el número En pantalla Una llamada Podemos recibir Una o dos llamadas Así rápidamente Con la doctora Evidentemente también Lo que no La sobreabundancia De datos De la manera El crimen La descripción Quizás sobre eso Sí que nos podríamos Ahorrar algunas cosas ¿No? Algunas personas Que son sensibles Si se les recomienda Que no estén Tan al pendiente Porque El tener la noticia Ahí Inmediatamente Pasa Anteriormente La gente Tenía que esperar Quizás meses Aquí en nuestro país Para que nos llegara Una información Pero ahora no Ahora todo Se en tiempo real Y Hay muchas personas Que son Extremadamente sensibles Y que se les aconseja Entonces Que no reciban Este bombardeo De información Pero yo pienso Que se ha tratado De una manera Muy profesional Todo esto Y que ha sido necesario Que las personas Estén enteradas De cada paso ¿Por qué es importante Alcanzar justicia Cuando hay un caso Como este? Así mismo Porque Le queda A las personas La esperanza De que En algún momento Pues la justicia Si puede actuar De una manera efectiva Y es importante Que la gente Tenga Esa percepción Y sobre todo Supongo que incluso Para cerrar El hecho de Si alguien piensa Que una cosa Así queda impune No puede vivir Con el dolor Tengo una llamada En la línea telefónica Buenos días Muy buenos días Raquel García De Habla de Santo Domingo Sí, su pregunta Por favor Mi pregunta La doctora Luego de que pase Todo este proceso El duelo Real De la madre Porque en todo momento La señora Se le nota Un semblante De odio Y obviamente Es propio El dolor Es inmenso ¿El duelo Podrá ella Superarlo? Es mi pregunta Como madre Gracias La experiencia Que se tiene Con este tipo De casos Es que Este tipo De duelo Se prolonga Y puede llegar A hacerse Un duelo Permanente Un duelo Patológico Si no Se le brinda La asistencia Que ella requiere Yo Espero que los organismos Ya sea a través de fiscalía O a través de otros O otras instituciones Esta familia Pueda recibir El apoyo profesional Que ellos se merecen En la asistencia necesaria Bueno Abogando Por eso Terminamos nuestra entrevista Del día de hoy La doctora Tiene su cuenta En redes sociales Doctora Así es Nos pueden escribir Al correo Mpacheco300 O la psiquiatra de vida Mpacheco300 Arroba Gmail Ahí encuentran Ahí encuentran a la doctora Por supuesto También está en twitter Arroba Mpacheco300 Doctora Mpacheco300 Doctora Mpacheco Que es Mirce Pacheco Gracias doctora Nos encontramos aquí En 15 días El contenido de esta entrevista Y de todos los materiales Que tenemos aquí Lo compartimos directamente En nuestras redes sociales Así que quedan Y ustedes también Lo pueden compartir Gracias a usted por estar Y gracias a todos Gracias Indira Vázquez Que ha estado Desde San Francisco De Macorís Y aquí estaremos En una nueva cita mañana Así que Acá nos vemos